Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde Radio Natividad en Calor de Hogar. Calor de Hogar, un calor que se logra solo realmente como lo decimos al principio de cada programa en esta estación radial Radio Natividad. Que Calor de Hogar sale y llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, la Virgen María de Jerusalén. Y qué maravilloso poder decir esto, que este programa llegue a ustedes con la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Virgen María. ¿Qué más quisiéramos pedir para nuestras familias, para nuestras parejas, para nuestras amistades, para nuestras instituciones católicas, para la sociedad y para el mundo entero? Todo bajo la protección de Dios, todo bajo la bendición de Dios y todo bajo la administración de la Virgen María, Nuestra Señora de Jerusalén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema extremadamente profundo, maravilloso, y es el tema del perdón y la reconciliación. Y vamos a hablar del perdón y la reconciliación en el hogar, en la vida de familia. ¿Qué importancia tiene pedir perdón y dar perdón a un miembro de la familia? ¿Qué utilidad tiene y qué nivel de libertad interior se alcanza cuando la familia respira aires de libertad espiritual gracias al perdón de unos a otros? Y esto está en las entrañas de la Biblia, esto está en las entrañas del Evangelio. Vamos a empezar un poco con lo que el Catecismo Católico nos enseña en los numerales 2338 en adelante, cuando el Padre Nuestro hace referencia a la siguiente expresión, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Repito, perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro es el punto de partida de Evangelio de Mateo, capítulo 5, con el sacramento de la reconciliación y del perdón que se prolonga en la vida cotidiana. Recuerden que cada sacramento es acción de Dios que nos convierte en accionantes. Por tanto, si yo recibo el perdón del Señor en el sacramento de la reconciliación de Él directamente a través de la gracia del sacerdote, en ese momento yo me convierto también en ministro del perdón y tengo que convertirme en un practicante del perdón. Y eso marca una gran diferencia. Entonces, vinculamos el Padre Nuestro, vinculamos el sacramento de la reconciliación y lo vamos a vincular con la familia cristiana. La carta a los romanos, en el capítulo 5, nos enseña lo siguiente, ahora estamos en paz con Dios, ya que por la fe conseguimos esta santidad, estamos en paz con Dios, gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Él alcanzamos por la fe este favor en el que permanecemos y nos sentimos seguros con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. ¿Y saben qué maravilloso es esto? Que el sacramento de la reconciliación nos pone en paz con Dios. Y cuando nos convertimos en accionantes del sacramento de la reconciliación, sin ser nosotros presbíteros, sin ser episcopos, sino laicos en la vida cotidiana, pues nosotros somos también ministros de la reconciliación. Sabemos dar el perdón, sabemos pedir perdón y sabemos encontrar la paz que solamente Dios puede dar, que se fundamenta día tras día en el perdón. Dice también el evangelio de Mateo que hay un momento en que Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta siete veces? Y el Señor le responde, no Pedro, solo siete veces no, sino hasta setenta veces siete, tú debes perdonar. Y allí, bueno, dichosos nosotros, si escuchamos la palabra de Dios, si escuchamos la doctrina de la iglesia y somos capaces en la vida de matrimonio, en la vida de pareja, en la vida inclusive ya desde el noviazgo, en la vida de la relación con los hijos, con los hermanos, con los padres, de dar y recibir perdón. Hasta setenta veces siete todos los días. ¿Y dónde pasa uno la mayor parte del tiempo? Díganme ustedes, ¿en el templo o en la familia y en el trabajo? Bueno, pues en la familia y en el trabajo, nosotros los laicos tenemos que ser mensajeros de la reconciliación. Sigo apoyándome en el catecismo para los que nos siguen por YouTube. También, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida en las tres primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para el perdón de nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz, el derramar hasta la última gota de sangre por nosotros es para el perdón de nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. Pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra apuesta debe haberla precedido. Una palabra las une. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es realmente extraordinario. Dar y recibir perdón. Perdona, Señor, nuestras ofensas a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis abuelos, a mis familiares, a mis amigos. Como nosotros, Señor, sabemos perdonar a los que nos ofenden. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas y amigos, con calor de hogar. Y estamos buscando una forma maravillosa, extraordinaria, algo por encima de lo ordinario, para que en la vida de la familia, tu familia, mi familia, se viva el calor de hogar. Tu comunidad cristiana, mi comunidad cristiana, se viva el calor de hogar. Y en la familia de la iglesia. Y estamos diciendo que una de las claves es el sacramento de la reconciliación llevado a la vida cotidiana en la vida de la familia. Nos apoyamos hace un momento en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Luego nos apoyamos un poco en el catecismo católico, en numerales 2838 en adelante, donde se habla del Padre Nuestro. Y ahorita vamos a tocar del sacramento de la reconciliación en el mismo catecismo católico, los numerales 1423 en adelante. Si explicamos de manera sencilla que de los siete sacramentos son acciones de Dios, acciones del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y que ese recibir el sacramento nos convierte en accionantes, en practicantes, en constructores de ese sacramento, la vida cotidiana se nos puede impregnar mucho más de Dios. Entonces, el bautismo actúa el Espíritu Santo en nosotros y nos impulsa a que seamos cristianos actuantes, que invitemos a los demás a acercarse a Dios, a vivir el bautismo. Igual la confirmación nos confirma en la fe y nosotros podemos ayudar a los demás a que se confirmen en la fe. Y así cada uno de los sacramentos, el sacramento del orden sacerdotal, el ministro es el sacerdote, recibe el sacramento del orden sacerdotal del pastoreo y él puede ayudar a la iglesia a percibir la cercanía de la acción del buen pastor que es Cristo en él, en su corazón, en el corazón del presbítero, del obispo, del cardenal, del papa. Es una apuesta en práctica diaria, cotidiana, pero profundamente espiritual y al mismo tiempo profundamente humana de los sacramentos. Llegamos entonces, entre otros sacramentos, el sacramento de la reconciliación. Cuando recibimos la gracia del perdón de los pecados, el perdón de los pecados no solamente nos hace sentir una profunda paz interior, sino que nos hace a nosotros también mensajeros de la reconciliación. ¿Y qué significa mensajeros de la reconciliación? Bueno, que si estamos peleados con la esposa, con el esposo, con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá, no dejar caer la noche sin antes pedirnos perdón y reconciliarnos. De manera que al día siguiente amanezcamos con la gracia de habernos perdonado. Y aunque no tenemos los laicos en la gracia de Estado para otorgar el perdón de los pecados sacramental, sí podemos dar un perdón de los pecados profundamente espiritual y al mismo tiempo liberador, sanador y psicológicamente sano. Igual ocurre con el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión no es cualquier cosita, no es un juego en la iglesia. El sacramento de la confesión es sagrado para el presbítero, para el ordenado, y es sagrado para el laico o para el religioso o la religiosa que lo recibe. Entonces, ¿qué virtud tiene el sacramento? No es el acto solo en sí mismo, sino la humildad del hombre y de la mujer que baja la cabeza y ante el presbítero pide perdón a Dios de sus pecados y recibe a través del sacerdote Dios mismo otorgando el perdón y la gracia de una vida nueva. Y esto es extraordinario. Entonces, el sacerdote es un instrumento de Dios en ese momento. Llevemos eso a la familia. Si el sacramento de la confesión nos trae paz interior, pues tendría que ayudarnos a vivir una mejor vida de familia. Ahora, vámonos a dar el salto al sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, los ministros ya no son los presbíteros, son los esposos que se casan. Y fíjense algo maravilloso. Si somos los ministros y recibimos la acción del Espíritu Santo, ¿quiénes somos los ministrantes? Los que ministramos, los que ponemos al servicio de los demás ese sacramento. Nosotros, nosotros somos los ministros, por tanto, ministramos a otros, ayudamos a otros, somos colaboradores del párroco, colaboradores del obispo, colaboradores del papa, en ayudar a que haya santos matrimonios, santas familias, y familias capaces de que si se equivocan, se puedan reconciliar. Les decía en programa anterior que yo me he equivocado dentro del matrimonio, que he metido a veces la pata, pero he tenido la gracia de Dios de poder acercarme a la reconciliación, de pedir el perdón, de arrepentirme de lo que haya hecho malo. Y fuera de eso, cuando yo pasa ya el momento de la confesión, llego a mi vida cotidiana, a mi vida común y corriente, si me equivoco con mi esposa, pues le pido perdón a ella. También la he visto a ella pidiéndome perdón a mí. Yajaira, me equivoqué en esto, perdóname, estaba torpe, estaba brusco, estaba reseco, y mira, te traté mal, me perdonas, y entonces mi esposa me dice, te perdono, Marlo, en el nombre de Dios, y ya quedamos reconciliados. Al revés, si es ella la que se pone cerrada, terca, brusca, también ella se acerca en la noche usualmente y me dice, Marlo, perdóname, estuve muy brusca contigo, o estuve violenta contigo. Y bueno, ahí tiene que perdonarse la pareja, pero igual lo hago con mis hijos. Ha habido momentos, no es que estoy todos los días pidiéndole perdón a mis hijos, pero cuando me pongo a veces bruto o brusco con mis hijos, les pido perdón. Y sobre todo si en mi conciencia, con rectitud, siento que fui yo el que me equivoqué. Mientras yo no sienta que esté equivocado, voy llevando la relación con paz, con flexibilidad, tolerancia, hasta que yo vea dónde me equivoqué. Y en ese momento, pues, pido el perdón. Entonces, fíjense la belleza de esto para la familia. La belleza de esto para la familia. Si tú recuperas el hábito o fortaleces el hábito de la confesión frecuente, por lo menos una vez al mes, con tu sacerdote, con un sacerdote de confianza, con un sacerdote que te inspire también oración, cambio de vida, mejoría de vida, pues ese sacerdote en la confesión va a ser un instrumento para ayudarte a crecer. Entonces, tú siendo casado y siendo mensajero de la reconciliación, el hogar va a llevarse con mayor tranquilidad. Y fíjense algo, en una sociedad como la de hoy, en pleno siglo XXI, donde la gente le está prestando a veces más atención, por ejemplo, solo a las ciencias médicas de la mente, a las ciencias médicas de la mente, que son valiosas, pero que no son suficientes. Les explico por qué. Porque nos ayudan muchísimo. El psicólogo nos puede ayudar muchísimo. El psiquiatra nos puede ayudar muchísimo. El orientador de la conducta nos puede ayudar mucho. Un coach, un entrenador, un trainer personal de vida nos puede ayudar mucho. Pero, ¿qué tal si además de tener una consulta psicológica, además de tener una consulta psiquiátrica, de tener un buen orientador, un buen entrenador personalizado, pues tú y yo tenemos también un buen sacerdote confesor que dé la primacía de tu curación interior a Dios, de la sanación interior. Entonces, el complemento de la gracia, de la ciencia, con el don de Dios, indudablemente que fortalece la sanación. Los hombres y las mujeres que se confiesan con frecuencia tienden a ser psicológicamente más sanos. Los hombres y las mujeres que se confiesan con frecuencia tienden a ser matrimonios más estables. Cuando uno descuida la confesión, se deteriora de manera alarmante la relación con la esposa. Y estoy hablándole, y Angie aquí es testigo, le estoy hablando tanto a mujeres como a hombres. Si la mujer se descuida en confesarse con frecuencia, el matrimonio se empieza a secar. Y si el hombre se descuida en la confesión de los pecados, el matrimonio se empieza a secar. Ahora, es sumamente importante tu humildad al llegar a confesarte. Recomendaba Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, un buen confesor. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que encontrar, según el don de Dios, según la personalidad de uno, aquel sacerdote de confianza que le inspire a uno deseos de arrepentimiento, deseos de conversión y deseos de cambio de vida. Y sobre todo, un sacerdote que te ayude a entender lo sagrado del sacramento de la confesión. Que el sacramento de la confesión sea muy sagrado para ti y para ese pastor que amorosamente te oye, oye tus pecados y luego, en el nombre de Dios, te da la absolución. Entonces, ¿qué puede vivir la familia? Y hace poco que me preguntaban algunos de ustedes por mensajería de texto, que cómo hicimos mi esposo y yo para llegar a 33 años de casado. Bueno, les estoy dando algunas recetas importantes. Una es la misa todos los domingos, a lo largo de 33 años, ¿no? Y cuando puedo, voy a misa entre semana. Eso es un secreto maravilloso. Pero un segundo secreto, para ti y para mí, amigo de radionatividad, amigo de calor de hogar, es que la confesión en mi esposa y en mí es frecuente. Yo trato de tenerla, y les digo con todo el cariño, con toda la confianza, por lo menos una vez a la semana. Y a veces ni siquiera hay mucho que confesar. A veces es poco lo que hay que confesar. Pero si la Biblia dice que el más justo peca por lo menos siete veces al día, significa que sí existen pecados veniales y existen pecados mortales. Bueno, el pecado mortal es urgente confesarlo para estar en gracia de Dios, para poder comulgar. Pero el pecado venial, y algunas personas dicen que no hace falta confesarlo. Pero ¿saben qué he visto yo? Que, por ejemplo, mi carácter se ha ido suavizando en la medida que yo me confieso más. Y todas mis rabietas, les aseguro que no eran pecados mortales. Algunas eran solo pecados veniales. Pero cuando tú recibes la gracia de la absolución a través del sacerdote, estás recibiendo ¿qué? Sanación interior. Sanación psicológica. Sanación inclusive mental. Sanación corporal, que te viene directamente de la acción de Dios a través del sacramento de la confesión. Y entonces te vas a la vida cotidiana, te vas al común quehacer diario como poniendo en práctica la reconciliación. Esto es tan profundo, amigas y amigos, que la persona que se confiesa con frecuencia se habitúa a pedir perdón o a perdonar de manera madura, de manera adulta. Y tan es así que uno puede llegar a perdonar todo tipo de ofensa inclusive aquellas ofensas de los que te han hecho daño y que no te han pedido perdón. ¿Por qué? Porque tú empiezas a soltar aquel dolor en las manos del que sana. Recuerden que dice la palabra de Dios que el Señor ha venido a buscar a los pecadores y no a los justos. Y esos pecadores pues somos nosotros día tras día, que la gracia de Dios nos perdona, que la gracia de Dios nos salva, que la gracia de Dios construye un matrimonio estable, un hogar caluroso, un hogar cálido, pero eso es una maravilla de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, recapitulo las tres ideas entonces. Tenemos el Padre nuestro con aquella expresión perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tomo en consideración la segunda idea, el sacramento de la confesión. Reciban el Espíritu Santo, dice el Evangelio a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan retenidos. Allí el hombre, el ministro de Dios, recibió la gracia, el presbítero, el epíscopo, el cardenal, el papa, para perdonar en el nombre de Dios los pecados. Y en tercer lugar, Romanos capítulo 5 que dice que estando en paz de Dios, pues nosotros seremos personas de esperanza. Con esas tres ideas sumadas a que llegamos, la construcción de familias felices pasa por el día a día de la reconciliación. La construcción de familias felices pasa por el día a día del esposa mía, perdóname, me equivoquen esto. Esposo mío, perdóname, me equivoquen esto. Pero aquello tiene que ser un gesto de sencillez. Es que está de moda una frase que dice, yo no le pido perdón a los hombres, yo solamente le pido perdón a Dios, entonces por eso yo no me confieso con los hombres. Y yo pedirle perdón a un amigo, yo pedirle perdón a un hermano, yo pedirle perdón a mi mujer, yo pedirle perdón a mi marido, jamás, la Biblia no enseña eso. Falso de toda falsedad. La Biblia sí enseña que nos perdonemos los pecados los unos a los otros. Tanto es que el Padre Nuestro dice que si nosotros no perdonamos las ofensas a aquellos que nos perdonaron, tampoco nosotros recibiremos perdón. Y eso es Mateo 5. Si digo el Padre Nuestro muy suavemente, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y paro ahí el Padre Nuestro. ¿A qué se llega en ese momento? Señor, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y quién dice que en la Biblia no dice que los hombres perdonan los pecados? Allí lo dice el mismo Jesús de Nazaret, en Mateo capítulo 5. Y entonces, ¿quién es el marido para no perdonar a su mujer? ¿Quién es la mujer para no perdonar a su marido? Si somos creyentes, practicantes, actuantes del Ministerio de la Reconciliación y también del Ministerio del Matrimonio, pues la reconciliación tiene que ser algo cotidiano en la vida de la casa y algo frecuente, algo ordinario, sencillo. Entonces, nos dejamos de enredos aquí mentales, de enredos psicológicos y a partir de hoy empecemos a decir nuestro hogar, nuestra familia, mi familia Chacón, mi familia Yepes, mi familia Ramírez, mi familia, el apellido que tengamos es mensajera de la reconciliación. Nuestra familia es testigo de la reconciliación. Nuestra familia promueve el sacramento de la confesión porque sabemos que papá y mamá necesitan confesarse mínimo una vez al mes, mínimo. Si se puede una vez a la semana, mucho mejor. Acércate a tu sacerdote de confianza que también no solamente te dé el sacramento de la confesión, sino que también ora y pida por ti en ese momento y te ayude a crecer espiritualmente. Y entonces la idea está mucho más concreta. Ya en el próximo segmento vamos a ver cómo eso se convierte en alegría y en felicidad. Corazón reconciliado, corazón alegre. Familia reconciliada, familia alegre. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. Ya en el último segmento por el día de hoy de calor de hogar. Este jueves maravilloso que nos permite acercar la palabra de Dios, acercar la doctrina de la iglesia a la vida cotidiana de cada familia del Táchira, de Venezuela y del mundo que nos sigue a través de Radio Natividad por sus vías ordinarias en radio y también a través de la página web y de YouTube. Entonces, un honor poder compartir con ustedes calor de hogar. Un aviso. Tenemos un proyecto maravilloso en la diócesis de San Cristóbal que es Proyecto Esperanza. Línea S O S Proyecto Esperanza. Dice acá este pequeño flyer que tengo aquí el aborto cambió mi vida. Repito, el aborto cambió mi vida. Si sientes un profundo dolor, mucha soledad, estás arrepentida, mujer, de haber practicado un aborto inducido, un aborto provocado o tú, hombre, de haber presionado a tu mujer para que abortara. Si estás arrepentida, arrepentido y desearías que eso nunca hubiese pasado, nosotros podemos ayudarte. Tu consulta es confidencial. Línea S O S Proyecto Esperanza. SOS Proyecto Esperanza. 0416 172 8622. Repito, 0416 172 8622. Toma nota de ese número y con toda confianza. La línea es completamente confidencial, absolutamente confidencial y hemos podido ayudar a muchísimas parejas de Venezuela y de otras partes inclusive del mundo a través de esta línea confidencial. Bien, entonces cerrando el tema de hoy, estamos hablando de la importancia de la reconciliación en la familia y cómo la reconciliación en la familia va muy vinculada a los hábitos católicos que tengamos. Uno de ellos, la lectura frecuente de la palabra de Dios. Hoy les recomendamos Romanos capítulo 5 y versículos 1 al 3. Por la fe conseguimos la santidad y estamos en paz con Dios gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo llegar a la paz con Dios de manera cotidiana? Oración, lectura de la palabra de Dios y puesta en práctica de la vida sacramental. La confesión frecuente, la comunión frecuente, la unción de los enfermos cuando sea necesario. Esta mañana una tía que tenemos muy delicada de salud en este momento en San Cristóbal, Venezuela se necesitó con urgencia buscar al sacerdote para llevarle la unción de los enfermos y pues tuve la dicha de ir yo mismo a buscar al sacerdote y llevarlo hasta la casa de mi familia y la casa de mi tía y poder ver allí la belleza del sacramento de la unción de los enfermos. En ese caso no sabemos si Dios nos ayuda con ese gran milagro de su curación que está en manos de Dios pero si no la bendición que fue para la tía recibir aquello y recibir la gracia del perdón de los pecados ya en el momento final de la vida como el buen ladrón como el buen ladrón ok entonces hay varios sacramentos que ayudan a la reconciliación uno es ese pero hablamos aquí la palabra de Dios la oración y la confesión de los pecados una clave para que haya calor en el hogar es que no haya ira que no haya resentimiento ¿saben qué es dañino para la vida para la vida de pareja el empezar a acumular odio el empezar a acumular resentimiento es que me dijiste fea es que me dijiste flaca es que me dijiste gordo es que me dijiste canoso es que no te gustó es que hablaste duro y yo no te disculpo es que no me pudiste hablar suave dejaste botada las pantuflas en tal parte no arreglaste la casa la comida no estuvo a tiempo entonces aquellos problemas de la vida cotidiana amigo amiga te afectan a ti pero también afectan mi casa en mi casa por ejemplo yo tengo que estar y ya mis hijos son adultos los tres que yo tengo pero igual hay que estar pendiente que la casa esté ordenada y a veces se arman sin sabores por el orden de la casa o por el lavado de los platos por cosas sencillas como echarle la gasolina al carro ¿quién le va a echar la gasolina al carro? ella o él o uno de los hijos entonces se termina a veces en unas peleas menudas en mi casa o en tu casa y esas peleas menudas producen angustia estrés ansiedad y si no hay reconciliación uno lo que va acumulando es odio y el odio acumulado produce reservas pero reservas que son contaminantes tóxicas peligrosas como el óxido van oxidando la relación y entonces llega el momento que la familia no vive absolutamente para nada la alegría del perdón para nada la alegría de la reconciliación recuerda lectura de la palabra sacramento de la confesión habla con tu sacerdote si tu sacerdote por casualidad no puede ayudarte o apoyarte busca un sacerdote de confianza en los grupos de apostolados en las parroquias con el que puedas confesarte con tranquilidad y recibir consejo cuando recibas consejo a partir de ese momento ya el ministro de la reconciliación es el sacerdote pero tu junto con el pasas a ser mensajero de la reconciliación y aquello es precioso porque tu le dices a la gente es sano estar reconciliado miren si hasta en mi actividad cotidiana profesional que yo dicto muchos talleres y cursos Angie ya lo ha visto por mis redes sociales entonces yo a veces tengo que hacer dinámicas en los talleres y cursos cuando estoy dando el curso a una sola empresa porque la empresa está tensionada porque los empleados han peleado y el odio entre un empleado y otro pone el clima de trabajo así pero tensionado imagínate como se pone una casa pregunto hará falta unir en la gracia de Dios el sacramento del matrimonio y el sacramento de la reconciliación si o no indudablemente que si hace falta entonces amigas amigos llevar a la práctica la palabra de Dios llevar a la práctica la doctrina de la iglesia pero no de manera tediosa no de manera aburrida sino una fe alegre una fe expectante 24 horas al día hijos de Dios 24 horas al día hombres y mujeres de Dios que nuestro descanso sea también nuestro dormir en la noche sea agradable a Dios y que nuestro levantarnos sea agradable a Dios y que en todas partes donde estemos tú y yo seamos mensajeros de la reconciliación miren en la vida cotidiana no solamente se producen peleas en el trabajo yo por ejemplo una vez en mi trabajo como arquitecto yo tuve un proceder muy fuerte por parte de un colega que me calumnió que me dijo cosas terribles que me hizo quedar mal entre compañeros y compañeras ingenieros y arquitectos pero créanme que yo no maneje eso en ningún momento con odio hacia ese colega que me hizo daño intentó hacerme daño no poniendo en práctica el perdón llevando eso a la confesión de los pecados pidiendo perdón a Dios porque llegaba un momento que sentía ira por aquella persona pude perdonar y pude ser libre de esa situación tan compleja en el trabajo pero si yo no estuviese Angie habituado al perdón frecuente en la casa y a la confesión frecuente creen ustedes que sería tan fácil perdonar en el ambiente de trabajo o perdonar a un vecino a veces incómodo antipático peleón pues no sería nada fácil y resulta que tú y yo somos mensajeros de la reconciliación y la reconciliación nos trae alegría y con esto estamos prácticamente terminando este este mensaje la reconciliación nos trae alegría repitan conmigo la reconciliación nos trae alegría el sacramento de la confesión nos trae alegría la palabra de Dios y la oración para que en nuestra familia haya reconciliación diaria nos trae alegría no nos tenemos que estar confesando pero si pidiéndonos perdón unos a otros en la familia y si les recomiendo no lo olviden por lo menos una vez al mes vaya a la pareja y confiésense y traten de llevar ya no solo el sacramento de la reconciliación sino el ministerio de la reconciliación a la familia y eso lo podrán luego llevar a las experiencias cotidianas con sus colegas con sus vecinos con sus compañeros de deporte y el odio nunca le ganará la batalla al amor a la esperanza y a la felicidad los quiero mucho gracias hemos hecho este programa bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y bajo la administración de la Virgen María de Jerusalén los quiero los quiero mucho hasta luego